junto a un miembro de la Junta Directiva del Colegio Médico de Honduras, el doctor Jeffrey Maradiaga. Y es que este colegio hoy llama a asambleas informativas a su gremio. ¿Es así, doctor? Buen día, es correcto. Por desgracia se ha tenido que llegar a esa medida debido a que ya van siete meses sin pago de colegas en diferentes puntos del país. Todos ven la huelga al catarino, pero eso solo es una cantidad de colegas. En Copán, Gracias, en la zona sur hay bastantes colegas que todavía no han recibido su pago. Y ya siete meses sin salario, pues es bastante. Se ha tenido mucha paciencia con la Secretaría de Salud. ¿Cuántos médicos son los llamados a las asambleas hoy? Todos los que sean en hospitales públicos y también en centros de salud. Es difícil calcular en este momento. Igual la cantidad de personas que han pagado, porque algunos les pagan, pero les pagan dos, tres meses, con el objetivo de bajar las aguas, pero no es así. O sea, cada persona trabaja por un salario y es un derecho humano. Y la Secretaría ha faltado los derechos de los colegas porque muchos les han pagado tal vez pocos meses y otros absolutamente nada ya en siete meses. Así que aquí ya no hay ninguna excusa. Se deben hacer los pagos lo más pronto posible. ¿Las áreas críticas y las emergencias se van a continuar atendiendo, doctor? Sí, esas no se pueden abandonar. Esas se continúan atendiendo. Por desgracia se paran las consultas externas. El afectado es la población. Les pedimos disculpas, pero realmente no hay otra medida. La Secretaría solo ha estado dando largas que la siguiente semana. Y así estamos desde el mes de abril. Y a muchos colegas ya la situación económica de ellos no es sostenible. Entonces tenemos que buscar medidas para que se les haga su pago lo más pronto posible. Las asambleas informativas se han llamado a dos jornadas, según lo que expresa el comunicado. Es correcto. De siete de la mañana a una de la tarde y de una de la tarde a siete de la noche. Invitamos a los colegas que se sumen, que es para defender los derechos de otros colegas. Y a las autoridades, por favor, lo más pronto posible, solucionen este problema. Se ha tenido mucha paciencia. Aquí no se piden mesas de diálogo ni esperar. Simplemente se dice ya se les pagó a los colegas, pueden recuperarse a sus labores. Una vez que se paga, entonces todo vuelve a la normalidad. No quieren ningún tipo de reunión en estos momentos. Claro que sí. Reuniones se han tenido, llamados a comisiones. Es más, el ministro ni siquiera se ha dignado en comunicarse. Es penoso que sus subalternos no le den información sobre esto, que hay muchos colegas sin pago. No se les pedimos simplemente que se haga el pago. No se está reclamando nada extra. Simplemente lo justo. Doctor, ¿ustedes no temen algún tipo de audiencia de descargo como en el pasado ha señalado el ministro de Salud? Pues debería preocuparse ellos por los derechos humanos. ¿Qué va a hacer usted si le das estas siete meses a un trabajador? Le caen los derechos humanos inmediatamente a la Secretaría del Trabajo. O sea, el preocupador no debe ser el colegio médico en el que ha llegado. Debe ser el ministerio de Salud por la cantidad de personas que ha mantenido sin pagos. Muchas gracias al doctor Jeffrey Maradiaga cuando el Colegio Médico de Honduras llama a partir de hoy a sus gremios, a asambleas informativas ante siete meses sin salario.